Llevo un grito de emoción dentro de mi corazón Soy amor, soy calor, soy fuego, soy camino hecho al andar Soy suspiro, soy cantar, soy canción, soy pasión, soy anhelo Soy la noche, soy la luz, soy el norte, soy el sur Soy castillo medieval, soy de piedra y de metal Soy del mar y de tierra adentro Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suero Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo Soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero Una lágrima al volver Un perfume de clave Soy guitarra y tamboril, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suero Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suero Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suero